Están listos ya, van a cada uno a hacer sus funciones. Ya a partir de este momento está batiendo su propio record. Hasta que decida, o le den la fuerza. La maestría que tiene aquí Hernández, le voy a decir nada hasta que decida. ¡Nuevo récord mundial de dominio de Ecuador! ¡El gran Eri Pérez Hernández! ¡El finito oficial!